bien bien gracias a dios de favor que si las posibilidades hay de que usted me mande con una foto el contrato realmente un problema aquí con una muchacha que tiene un problema mío y fíjese que me ha llevado a la corte y todo y pues yo les comenté que ahorita pues no tenía el trabajo ni nada porque ya se había acabado el torneo pero tenía trabajo para el otro para el otro torneo entonces pues me están pidiendo esa constancia no sé si usted me lo podría mandar que lo realmente lo necesito urgentemente para poder solo para poder mostrar para que ya pues hay de financiación que se puede hacer ahí no sé si tengo que hacer ese favor